Cristo, yo te seguiré, vuelvo te llamándome, y en la que confía por la que no soy Señor. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador, y son pueblos que verán, y es que se nos pebrarán, que mi pobre, mi vida, y en las breves que sostén. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador, cuando solo en este estoy, siempre a ti Jesús yo voy, y que vos es para mí, seguirte siempre a ti. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador.